What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Todo lo que debes de saber sobre el equipo 3 de Metamorphose Además EA la lía, se vuelve a equivocar ¿Quién te conoce? Food Sheriff EA filtra a un jugador con stats oficiales Que seguramente podría llegar en las próximas horas o en los próximos días ¿Quién es ese jugador? ¿Qué impacto puede tener el mercado? ¿Cuánto podría costar? ¿Seguirá bajando el mercado? ¿Bajará? Todo eso lo platicaremos en este video Así que vámonos por partes, como dice el descuartizador Hagamos un análisis breve del equipo 3 de Metamorphose Que al final, sí fue un equipo totalmente completo Raro que Sheriff no tuviera filtraciones Y hasta unas horas antes de contenido empezó a filtrarlo En la madrugada por lo menos de América Pero bueno, de lo peorcito, lo que no me llamaba tanto la atención Felipe, creo que sería un buen central Si tienes un equipo de la liga barato, vas comenzando Mario Gómez que de MSD yo lo veo como una locura Mario Gómez por las stats defensivas que tiene Un verdadero abuso Inclusive lo puede ser delantero Pero el problema es la movilidad 80 de agilidad y 77 de balance No lo veo Pero si no te gusta Tonali, ojo Si te gustan medio campistas, rocosos, fuertes Y con muy buena defensa Ojo con Mario Gómez Que está glitchado aquí en Fudim Pero sale de la Serie A El escudo es de la Serie A Cucurela Plataral izquierdo, ochetadillo de la Premier League Valverde, de lo mejorcito 4 y 4 Un lateral derecho Y más que se acerca a Gary Vail Está cariñoso, está desgraciado Morientes Que es un central Digo, un delantero CX ¿No? DMCO Tiene buen pase, igual lo puedes usar ahí No necesitas tanto ritmo de DMCO Pero no soy tan fan Eso sí, 5 de Pianamala Ricken Sin comentarios No me llama para nada la atención Se necesitan más Un MI Alemán Que MD Tiene Sanabri Longwear Que está tan barato Porque es de la MLS Aquí lo pueden ver Cuando yo le pico Ahí el Cuando dejo ahí el mouse Si se dan cuenta Ahí aparece de la Major League Soccer Por eso está tan barato Por los links que tiene El de la Premier Valde lo doble Y tiene peores stats Y es posición Por banda Tenemos también A Sané Con 5 de skills 4 de Pianamala Yo no sé que tengo en Sané Pero siento que todos los Fifas No es tan rápido Como dice su carta Hay jugadores que se sienten mejor Entre el tipo de cuerpo Las animaciones Que se yo Sané no se me hace De los jugadores más rápidos del juego Pero lento no es Rashford Que finalmente es el jugador De la pantalla de carga 99 ritmo Un excelente delantero A mi parecer Lo único malo Que se le podría decir a Rashford Es el balance Pero se entiende Porque es un tipo Alto Pero además Tiene las 5 de skills Entonces no va a ser tan torpe Y lo mejor del equipo Frank Ribery Que cuando estoy grabando el video Sigue extinto Este desgraciado Pero lo entiendo No saldrá SBC Lastimosamente Muchos están pidiendo Su flashback Ritmo excelente El disparo El disparo A ver No es un matón Pero bueno 93 de definición Pero lo compensa Con la potencia De tiro Excelente El regate Va a ser una delicia Por el peso de Ribery Por la altura de Ribery También por el tipo de cuerpo Short Y lean Menos Y además el regate Pues prácticamente Ese si no es engañoso 99 en prácticamente todo Una delicia El señor Frank Ribery Y finalmente El hombre Que cuando salió Se convirtió en el jugador Más caro del juego Creo que lo sigue siendo Hablamos de Ginola Hermanos Ginola Esto si hay que verlo En la consola Que se ve más bonito Que vale cerca de 12 millones Ginola Al fin El meme Desapareció 5 y 5 Alto medio Es zurdo Ritmo excelente Disparo Una bestialidad Pase también El pase largo De repente Algunas cartas Le cuesta Pero Ginola No es el caso Buen regate Ahorita hablamos El balance Y las reacciones No soy tan fan Para una carta De más de 10 millones Y el físico Pues es un tipo fuerte Ya sabemos que Ginola A ver No se mueve como Mbappé Pero en su día Cuando probé Mbappé Oro Y a Ginola El tiro me gustó más El de Ginola Y era No sé Como que tenía algo especial Ya saben que los iconos Y los héroes Creo que tienen ese toque mágico El tipo de cuerpo Es high average Si no han probado En su vida a Ginola Prueben primero al héroe No es de los más ágiles Pero Tiene algo O sea Tiene un toque Ginola Que espero Que esta carta También la tenga Ahora Yo siempre les digo Una carta Para mí ninguna carta En Ultimate Team Vale más de 10 millones O sea Cuando una carta Vale 10 millones Tiene que ser perfecta O sea No tiene que tener Ninguna desventaja Porque vas a pagar Un buen Ya de por sí Si pagas por ejemplo 10 millones En cuanto compras una carta Le pierdes Medio millón Por el impuesto Y si Efectivamente Ginola Se ha convertido En el jugador Más caro De todo FIFA 22 Estando en julio Y es un breve análisis Del equipo 3 de Metamorfos Claro Pero de las instalaciones Falta de salir Giovanni Reina Madison Que estos saldrán En el mini release Al igual que Kohler Héroe Metamorfo Hablemos del contenido De objetivos Que siempre obtenemos Los viernes Hay nueva copa Pero se llama Metamorfos 2 Copa de Metamorfos 2 Fíjense bien Que sea esa copa Porque además Otorga una ficha A la cuarta victoria Es golgana Y lo que estoy viendo Según yo Si ahí leemos en inglés Porque luego en español Está en mala traducción Se supone Déjenme quitar la cámara Para que lo puedan ver Dice que Completemos O juguemos Más bien Estos partidos Que ganemos Para obtener recompensas Intransferibles Y dice Metamorfos Player Pick 2 Entonces Quiero pensar Como no dice Préstamo Porque si le doy aquí No aparece nada Quiero pensar Que es un Player Pick De Metamorfos Del equipo 1, 2 y 3 Quiero pensar ¿Vale? Ya veremos Igual cuando tenga Más información O si ustedes saben Que recompensa Es la que dan Al final Cuando tú Llegas a 21 victorias Déjenme saber En los comentarios Pero yo diría Que es un Player Pick De Metamorfos Todos O sea El Equipo 1 El Equipo 2 Y el Equipo 3 No sé Yo creo que no No creo que incluyan Héroes Metamorfos Pero Nunca se pierde La esperanza Al igual que salió Mark Bartra Está bugueado Ya saben que siempre Que vemos las Skills Héroes Metamorfos En el Equipo 2 Pero realmente Bartra Tiene 4 y 4 Es un Extremo Izquierdo Medio interesante Mide un 84 Tipo de cuerpo Delgado Hoy no sé Me gustaría Tal vez de carrilero O de MCD No sé Un carrilero Línea de 5 Línea de 3 Porque Bartra Ofensivamente No sé yo A ver No tiene malas stats Pero no sé yo Si los haría Ahí a Mark Batra Dirán Pero falta todavía Un filtrado Que es el objetivo Seguramente Lo tendremos Este sábado Que es entonces Eso hicieron con Delini Como lo estamos viendo Que por cierto Delini se va Este sábado Yo no lo pienso completar Pero para que no se les olvide Si sobre todo Están cerca de desbloquear A Delini En contenido de SBC ¿Qué fue lo que salió? Ya sabemos que los viernes Es prácticamente Pura ronda de sobre El sobre de la tienda Que ahorita vamos a checar Y poco más En primer lugar Tenemos a Solskjaer Que hay dos opciones Lastimosamente Yo esperaba Que fuera un Carrasco 2.0 En el sentido Que una carta Obtuviera 5 de skills Y otra 5 de pierna mala No fue el caso Tenemos a Solskjaer MSO Buen ritmo Algunos dirán Que es un poco lento Para estas alturas Disparo decente Excelente pase Muy buen regate Y físico Nada mal El otro Tiene lo mismo 4 y 4 Mismos Índices de trabajo Pero a diferencia Del MSO Tiene más ritmo Tiene mucho Mejor tiro Tiro perfecto Pase Puede haber un poco De carencias Regate Si hay bastante Diferencia Con el MSO Y el físico Es prácticamente Lo mismo A ver Aquí la diferencia Es El extremo A mi parecer Lo tienes que usar De delantero O sea Me parece un desperdicio Un tipo Con 99 En tiro Ponerlo Por la banda Ni siquiera Tiene tiro De calidad Y el MSO Sería su mejor Posición Literal De MSO Ahora Veamos a ver El precio De Soljaer En Foodbin No se está Indicando Que vale cerca De 400 mil Monedas Puede ser Que baje más Porque los sábados Ya saben Empiezan a bajar Un poco Las medias Pero vale la pena Clau O no vale la pena Pues bueno En primer lugar Me parece que La principal competencia De Soljaer Es Jamie Vardy Porque vamos a lo mismo Para mi es un delantero Los dos tienen Ritmo parecido Los dos tienen Disparo perfecto Las tres stats De tiro Claves En un delantero Las tienen 99 El pase similar El regate tal Es un poquito más Jamie Vardy La defensa mala de madres Y el físico Un poquito probablemente El señor Soljaer Vale la pena O no vale la pena Soljaer A ver Calidad precio Me parece mejor Vardy delantero Que eres un delantero De la premier No tienes muchas monedas Adelante Vete con Vardy Ahora Soljaer Si eres fan del Manju Si Vardy no te convence O has oído muy malas Reseñas de él Pues bueno Soljaer Puedes irlo haciendo Poquito a poquito Me parece que la mejor opción Es el extremo izquierdo Y no el MCO Lo puedes hacer Poquito a poquito Cuando salgan mejoras El lunes Es una carta Que dura 14 días No lo veo obligatorio Ya para ahorita Que sea una carta top Mínimo Tiene que tener 5 en algo 5 de skills O 5 de perna mala Pero para equipos Chetadillos O buenos de la premier Tampoco lo veo mal El mejor delantero del juego Obvio No es Y no nos olvidemos Que sacaron Un sobre De 100k A mi no me aparece Porque ya lo abrí Si ustedes tienen 100k Están pobres No lo abran con monedas O sea no recomiendo Que lo hagan Pero si de plano Van a juntar La mayoría de fichas Posibles Vale 100 mil monedas Tiene 7 días Para abrirlo Ahí me salió Cucurela He abierto bastantes Y bueno De repente sale Mucho Suarez Sale mucho Haaland Que asegura Mínimo 2 medias 88 Un tip Que les doy Sobre todo de aquí A lo que pasa En los siguientes días Los héroes metamorfos Se esconden detrás De los caminantes Entonces si les sale Un caminante No se agüiten Les puede salir Un héroe metamorfo Escondido Hasta atrás Porque es importante Que algunos Quieran abrir su sobre Porque te da ficha Y hablando de fichas Vamos a ver Cuantas fichas Llevamos hasta el momento Lo están viendo Una salió En la copa De metamorfos La número 2 Y el otro Es el sobre De 100k Hasta el momento Llevamos 16 fichas Les recuerdo Que se van a poder Canjear Hasta el 8 de julio Y en total Son 50 Hablemos ahora si De lo bueno De lo que nos truque Chencha Filtraciones Y que esperar Por lo menos Este sábado O este domingo También hablaremos De mercado No se preocupen En primer lugar Pues bueno Nos tienen acostumbrados Estas últimas dos semanas A meter Un jugador en objetivos El viernes Y otro el sábado Este es el primero Que se filtró De los metamorfos Entonces Se entonce Que yo creo que será O lateral izquierdo O MSD Porque su última carta O bueno La carta oro Es lateral derecho Tiene tipo de cuerpo delgado Vamos a ver Si no es otro Mediocampista francés Quiero pensar Que va a ser media Pero lo que si creo También es que Le van a meter ficha Yo ya estoy harto De las pinches fichas Pero seguramente Este desgraciado Tendrá ficha Porque Marabartra No tiene Así que Podremos esperar Este desgraciado El sábado Seguramente Eso es por una parte Ahora Hablemos de Yeyla Lía Yeyla Caga Se equivoca El mismo Filtra Así que Podremos darlos Como oficial Una carta flashback Que ya la habíamos visto Ya estaba filtrada Pero ahora Conocemos Las stats oficiales Estamos hablando De Trend Alexander Arnold Flashback Y ustedes Ya se lo saben Tenemos Exclusiva La exclusiva La están viendo En este momento Les voy a dar Contexto De que Si no me siguen En Twitter chicos Se perdieron De esta exclusiva Que salió Luego luego Ahí se enteraron Pues bueno Les voy a dar el contexto Yo me encontraba Haciendo player picks En la web app Porque es mucho más rápido Mucho más fácil Y de repente Ya ven que en la web app Hay algunos paneles Como lo que aparece En los paneles de aquí Ubican que De repente Esos son los paneles Pero en la web app Luego están abajo Y son pocos Pues bueno Apareció Trend Alexander Arnold Esta foto Yo no soy No soy tan bueno En Photoshop La tomé de ahí Y estamos viendo Justamente Trend Alexander Arnold Que se puede decir Que es confirmado Un caso muy similar Ustedes recordarán A Yuri Tots Moments Que Se filtró también O sea EA Aparece aquí Creo que duró Como unas horas Y aparece aquí Yuri Tots Moments Aprovechalo Y luego lo quitaron Porque se dieron cuenta Que pues no salía Entonces Trend Alexander Arnold Estas son las estatus oficiales MC 95 de media 94 de ritmo 88 de tiro 96 de pase 93 de regate 93 de defensa 90 de físico Sé que hay muchas incógnitas Muchas dudas De Trent Alexander Arnold Así que Vamos a responderlas En primer lugar Tipo de cuerpo De Alexander Arnold Pues bueno Vamos a checarlo Único Tiene 4 y 4 Posiblemente Le pongan 5 de skills O 5 de pierna mala El peor de los casos Sería 4 y 4 O sea Que apliquen un soldier Y que no le suban Ni madres Que no le cheten Así de cerdo Creo que será un gran MC La pregunta Clau ¿Cuánto crees que cueste Trent Alexander Arnold? La primera Si nos vamos a los mediocentros De la Premier League Más o menos vemos Hablando de box to box Porque Kant es defensivo Fernandinho es defensivo Competencias Podría ser Jorginho De Bruyne De Lealí Nobu Si quieres Y poco más Porque los demás No los veo Box to box O los veo en otra posición Yo le calculo Que mínimo Alexander Arnold Tendría que costar 250 mil monedas Mínimo Creo que sería un gran precio Ahora Todo depende Tiene 4 y 4 El precio sería este Tiene 4 y 5 El precio sería este Tiene 5 y 4 El precio sería este 5 y 5 Se nos van las nubes ¿Vale? Entre menos skills tenga Más barato va a ser Eso es por una parte Imagino que igual tendrá Alto alto Yo le calculo Que costará entre 300 400 mil monedas Podría acercarse al precio De Dele Alli Yo diría Y debería de costar un poquito más Que Mark Noble Probablemente por los links que tiene Y por el nombre de Trent Alexander Arnold Pero habrá que esperar Les digo Así baratísimo Sería 250 Yo le calculo que puede ser entre 300 400 Máximo 450 Ya más de eso Se debería Una barbaridad Dependiendo de las skills O sea este precio de 250 300 Si tiene 4 y 4 Si tiene 4 y 5 Pues puede costar Más de 350 Hasta 400 Tiene 5 de skills Pues 400 450 Máximo Ya se me hace muy caro Alexander Arnold Y de por si La Premier es muy cara Por el PremTag Acuérdense Los de la Premier Son muy caros Porque es la liga Que más gente sigue La más popular Donde juegan más FIFA En Inglaterra Entonces Eso tiene Mucho que ver Tengan cuidado También a la par Si Trent Alexander Arnold Sale muy barato Van a bajar Los mediocampistas De la Premier League Competencia directa ¿Bajará Bellingham? No creo Pero ya saben Que cuando salió Canté La gente Cuando salió Fernandinho La gente vendió Acante Totti Puede ser así de tonta A ver Yo no creo Que sea mejor Que Bellingham ¿Cuándo creo Que vaya a salir Trent Alexander Arnold? Pues bueno Eso sucedió con Yuri Yo diría Que como se filtró Este viernes Y no lo querían filtrar Porque esto es DJ Y error DJ Debería de salir Este sábado Yuri Yo recuerdo Que lo filtró Y en estos paneles Que aparecen aquí Y creo que al día siguiente Salió Porque dijeron Ya todo el mundo Se lo sabe Lo sacamos de una vez O se lo pueden guardar Pero como ya todo el mundo Sabe las stats Me imagino que Lo saquen de una vez Y por lo mismo Es el sábado Podemos esperar Lo que platicamos De ese entonces Probablemente Arnold Y poco más Y una ficha Ya saben que los sábados Son días Bastant tranquilos No meten SBCs Casinos Es un SBC Y poco más No hay gran contenido Y más rondas No, más rondas de sobres Eso es de cajón Pero el domingo Que ya platicaremos Más adelante Vayan a ver El video Pasado Que ahí hablamos Largo entendido De Gareth Bale Pero Gareth Bale Si Arnold Sale este sábado Yo creo que Bale Llegaría el domingo Entonces Tengan en mente eso Claro Sale Bale De Los Ángeles Del Madrid Y de cuando sale Y de cuando sale Vean el video anterior Ahí platicamos de eso Simplemente Ahora estoy retomando Por las fechas Si es que Arnold Sale este sábado Bale debería De llegar el domingo A menos De que por ejemplo Sherry filtre Algo de último momento Como fue el caso De Boland Y diga Pues esta carta Sale este sábado O sale este domingo Pero poco a poco Se van reduciendo Las filtraciones Porque están sacando Ese contenido Cada día Ya salió Sol Jair Arnold puede llegar Ese sábado Y puede ser que por ejemplo Bale Lo saquen el domingo Y platiquemos De mercado Que esperar A ver Ya sabemos Que de viernes A sábado Suele subir el mercado Por ejemplo Vamos a echarle un ojo A cartas Del equipo 12 metamorfos El tecatito Estaba a 2.15 Bajora de contenido A 100 Inclusive A 185 Algo así Y hasta cerca De 200k Lo mismo Timo Bale Una carta muy rara De 800 Cerradas Ahorita ya está cerca De 900k Ese sí tendrá cuidado Este desgraciado Por Bale Por más de que sea otra liga Es una competencia Y si Bale sale asqueroso En general Los extremos derechos Pueden sufrir Sharawi Pues se encontraba A 2.85 Y pues ya está cerca De 3.15 Si quieren comprar Alguna carta Sobre todo de metamorfo Que no sea de las caras O sea Hablo de las caras De un millón para arriba Yo creo que este sábado Todavía puede bajar Por lo mismo Que la gente Y el mercado Es la tendencia Los sábados Baja el mercado Porque acá Al FUT Champions La gente vende Su equipo Y se olvida un poco De Big Chill Y ya por ahí Del lunes Dice la gente Pues acaray Voy a jugar otra vez La clasificación Quiero comprar Del nuevo equipo Pero en este caso Los metamorfos 3 Y recibo recompensas De FUT Champions Y empieza a subir El mercado Entonces Yo no compraría nada Creo que el sábado Puede ser un buen momento O el domingo Todavía puede bajar Más en mercado Y el lunes Ahí sí creo que Empezará a rebotar Dependiendo del contenido Que tengamos Las medias No las tocaría Habrá otro punto De compra De las medias Por ahí del sábado O el domingo Porque recuerden Este viernes Hasta el sábado Hora de contenido Va a seguir disponible El PP93 Más Todos son metamorfos Entonces Quieran o no Tiene cierta demanda Las medias Pero tienen que bajar Todavía más No compraría Y obvio Tampoco compraría Ninguna carta Del equipo 2 De metamorfos Equipo 3 Perdón Va a estar interesante Cómo se mueve Por ejemplo Valverde En el caso De que por ejemplo Bale salga el sábado O salga el domingo Si Bale sale A muy buen precio Valverde Por más de que esté en sobre Si puede tener Un pico de subida El día que salga Bale Siempre y cuando Bale sea muy buena carta Y no esté tan caro Lo mismo Modric Por ejemplo Le pueden echar un ojo A Modric Si es que el sábado Sale Arnold Y este desgraciado Se cae a pedazos Porque es una competencia De MS Pues luego puede llegar A subir un poco más Porque te da link Con Gareth Bale Yo me enfocaría en eso También por ejemplo Si ven Bajones De precio El sábado La Premier League Hay cartas como Vardy Como Sol Jair Va a salir Alexander Arnold Siempre y cuando No sean competencias De esos jugadores Que tenemos en SBC Pueden llegar a subir Por ejemplo El lunes o el martes Sobre todo que la gente Se va a hacer a Sol Jair O se va a hacer a Vardy O se va a hacer al mismo Alexander Arnold Pero les digo yo Ahorita no compraría nada Esperaría todavía A que baje un poco más El mercado Y por ahí Ya nos meteríamos En tema de inversiones El sábado No esperamos gran cosa Les digo Un día tranquilito Pero puede ser Que se filtren Más jugadores Que Sheriff Este un poco más activo A ver si por ejemplo Se filtra otro Jorge Campos O por lo menos nos dice Oigan Habrá equipo 4 de metamorfos O será GG Y meterán seguramente Más fichas Vamos a dejar el video Hasta acá Si les ha gustado Les entretuvo Y les informó Dejen su like Un comentario Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún tipo de video Les dejo el Twitch Twitch.tv Diagonal Claucinio 10 Abajo Está en la descripción Ahí es donde hacemos Prácticamente todos los directos Hablamos en primera instancia De filtraciones De repente jugamos Abrimos sobres Y muchos temas más Sin nada más Que agregar Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye